muy buenas a todos hoy vamos a hacer un arroz básico sencillo igual para toda la familia vale pues va a ser el único gordo que va a llevar se van a ser los gambones que teníamos aquí por la nevera y hemos aprovechado con las cabecitas nos hemos hecho un caldito junto con unos restos de pollo las verduritas asadas que hemos hecho a la cazuela sin aceite las hemos dado un poquito de color y lo hemos mezclado todo y bueno cocido y un caldito lo primero de todo con el aceite bien caliente lo que vamos a hacer va a ser marcar los gambones entonces nos ponemos bien ahí y cuatro los tenemos han estado un segundo los sacamos vale por aquí tenemos pues prácticamente marcaditos y ya está vale esto lo reservamos y ahora aquí en este aceitito ya echamos ajo con el puerro vale esto para lavar y le vamos a dar unas cuantitas vueltas con este vamos a echar un poquito más de aceite a la sartén para que vaya marcando bien todo el sofrito ahí está un poquito en el aceite en el arroz tampoco viene mal porque luego se lo chupa y lo coge bien vamos de vuelta nada 30 segundos se ha marcado el el puerro con el ajo y añadimos ahora el pimiento vale bien por aquí vamos a voltecitos vale y esto a lavar igual lo seguimos dorando lo marcamos un poquito igual que vaya que vaya aportando un poquito la verdura y igual en el momento de este pochada seguimos con los pasos vale pues una vez que aportado bien el pimiento junto con el puerro y el ajo ahora en este punto añadimos la pasta de pimiento aquí va a ser un arrocito para dos personas entonces vamos a añadir pues una y dos cucharitas y un poquito vale para que de conocido y sabor entonces ahora mezclamos bien y en este punto si que ya vamos a bueno a bajar un poquito el fuego le vamos a bajar un puntito ahí y aquí es cuando vamos a hacer una buen sofrito ya vamos a pues estar unos cinco minutitos bien diez a lo mejor para que se poche bien todo y ser y se haga un sofrito potente y rico porque al final este arroz al final prácticamente lo único que va a llevar va a ser el sofrito y el caldo que hemos hecho que igual sin sal hemos hecho el caldo para luego rectificar el momento en que vayamos en que vayamos pues pues haciendo el arroz para este punto si queréis también para que se vaya unificando todo lo que podemos hacer es echar el brandy vamos a echar por aquí vamos a echar por aquí un chorrito de grande y pues como siempre le damos fuego al asunto aquí me ha salido mucho y lo tenemos un poquito de fuego que se va por el arroz el alcohol y así se me había olvidado también se le puede echar un poquito el vino ahora para que vaya unificando también entonces echamos un chorrito de vino de cocina cumbre de gredos buenísimo y igual pues con eso no lo vale igual y picamos subimos un poquito el fuego para que para que nos vaya mezclando bien y bueno pues eso pochamos y seguimos pues ahora sí vemos ya que este sofrito este sofrito es magia vamos impresionante es una pasta más compacta bien reducida y vamos con este sofrito vamos no falla el arrocito imposible entonces en este punto lo que vamos a hacer va a ser añadir la hierba un poquito de orégano la pimienta también azafrán eso lo que mucho de azafrán vale que caliente un poquito para que saque todo su sabor y bueno lo unificamos ya con el sofrito y aquí pues añadimos el arroz vamos a echar 200 gramos de arroz para dos personas vamos a marcarlo un segundo para que vaya bien que coja un poquito de de el sofrito y se selle un poco el arroz para que luego pues no se nos pase hay gente que echa directamente el arroz al caldo bueno a mí me gusta marcarlo y así se queda bien otra cosa no estamos echando nada de colorante ni nada parecido todo natural y riquísimo vale pues ahí estamos ahora añadimos el caldo vamos a echar hemos hecho una taza pues a mí me gusta echar a mí pues dos tazas y media por 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 taza de arroz para que de 2 a 2 y media más o menos para que no se quede muy pasado ahora vamos a despegar bien con este caldito todo lo que se nos haya pegado en la base así poco a poco sin mover mucho lo despegamos así un poquito claro una mano resulta un poco difícil distribuimos bien el arroz también vale y esto pues en principio no tenemos ahora la sal importante pues echamos ahí un poquito de sal así más o menos yo creo que podemos ir con eso yo creo que nos va a valer ahora marcamos aquí esto pues acomodamos un poquito el arroz le damos unos golpecitos sí 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 y bueno tenemos el fuego alto para que cuesta en el momento que empieza a cocer le dejamos pues unos 4 o 5 minutos cociendo fuerte y cuando haya cocido le bajamos pues al 34 después de unos 4 o 5 minutos cociendo fuerte cogemos bajamos el fuego yo lo pongo ahora vale y esto pues una vez según vaya cociendo vamos acomodando el arrocito poco a poco vale sin tocarlo mucho para que vaya cociendo a su ritmo y ya estábamos vemos que está y está bien esa grasita vamos repartiendo más o menos por todo para que no se nos quede luego en el borde y ya está que cuesta y esto si va a deshace falta caldo un poquito pues lo vamos viendo echamos un poquito caldo luego al aviso pero vamos que con esto así a fuego bajito pues en principio lo tenemos pues aquí lo tenemos ya prácticamente totalmente ya ha reducido el caldito y ya el arrocito pues ahí al punto lo dejamos reposar unos 5 minutos ahí mira yo lo que hacer ahora es meterle fuerza subirle al 9 al máximo y dejarle nada 30 segundos 40 un minuto y apagamos de una tenemos ya los los gambones preparados y en el tiempo que estaba cociendo me marcaba es una mayonesa de ajo con un poquito perejil buenísimo ya hemos recogido la cocina por aquí tenemos lo que ha sobrado la pasta de tomate el caldito que nos ha sobrado bueno todos los cacharros limpios ahí el bolsito del caldo y nada escucháis esto se está tostando un poquito vais oliendo y bueno en esto ya que estamos terminando vale pues en este punto ya apagamos apagamos y ahora voy a directamente yo así con la mano ponemos un gombocito otro por aquí otro por aquí y otro por aquí así hacemos un tristral y bueno más o menos ya tenemos nuestro arroz básico con gambones mayonesa de ajito y nada a comer hasta la próxima receta y Gracias por ver el video.